a otra, solo que esto ocurrió en Jalisco. Una mujer de 32 años perdió la vida luego de que su automóvil en sus casas. Y hablando de abusadores, vea esta otra historia que le... Son las 6 de la mañana con un minuto. Y aquí estamos, en esta primera línea con mucha más información. Ya vean ustedes las imágenes de las que estaremos hablando en los próximos minutos. En Turquía y en Siria no paran las labores para rescatar a las personas que quedaron atrapadas. Lo que continúa es el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad. Tania Ventimilla, danos luz, danos una alegría, una buena noticia con los deportes, por favor. Sí, la verdad es que si después de esas imágenes hay que hablar acerca de cosas positivas como lo es que Fernando Guerrero, a pesar de que México no es posible que se realice, hay que recordar que a partir del próximo Mundial ya va a haber más equipos, entonces ya los Mundiales no se van a concentrar solo en un país, sino que va a haber Candy Plan. Donde empezó toda la historia, ¿no? Que fue en Uruguay. A ver, yo creo que siempre que el Mundial sea en América, palomita, buena noticia. Pero ya cuatro países, pues no sé, habría que ver cómo nos va a nosotros organizando con tres y ver entonces, pues vamos a hacer como el... Conejillo de India. No, exactamente. Esa era la palabra. En la prueba piloto, ¿no? Es así. Así tal cual, si funciona, veremos. Sí, exacto y bueno. Perfecto. Gracias, Tania. Gracias, nos vamos a ver. Gracias, Tania. El clima nos tiene en vilo, pero también un tema en Durango, meningitis. ¿Cuántos meses llevamos hablando de la meningitis? Cuatro meses y apenas empiezan a salir las primeras respuestas. Sí, porque la autoridad no ha explicado cómo este hongo terminó matando hasta el momento a 35 personas y a otras las tiene hospitalizados. Pero sí, está avanzando el caso porque detuvieron a los tres primeros responsables. ¿Y por qué Omar N? Porque Omar N es el anestesiólogo que trabajaba en el hospital del Parque de Durango, donde se dio el primer caso de meningitis. Además, 61 de los 79 infectados estaban en ese mismo hospital, al igual que 32 de los 35 fallecidos. Todavía cuatro meses después, ya lo decías muy bien, seguimos hablando de este caso y siguen muchos cabos sueltos. Todo esto dio un giro a esta historia. Un juez ahora ya giró una orden de aprehensión en contra de estos personajes, en contra de este personaje específicamente a quien acusan de haber cumplido o más bien no haber cumplido las normas mexicanas de la Ley General de Salud porque realizó prácticas indebidas con el medicamento. Se le hacía muy fácil. Omar agarraba el medicamento, lo mezclaba, alteraba y eso le estaba poniendo al paciente. Y por otro lado está la autoridad que debería de vigilar y que pasaron por alto muchas anomalías, simple y sencillamente se hicieron de la vista gorda. Pero es que parte de esa autoridad, Oto, y eso es lo que indigna y lo que da rabia, porque estamos hablando de 35 personas fallecidas, pues se hacía de la vista gorda y no dijeron a tiempo lo que ahí estaba ocurriendo. A ver, no puedes hacer una manipulación de medicamentos sin que absolutamente nadie se dé cuenta. Y es que solo imagínese del caso que está pasando en Durango, porque estamos hablando de que usted confía en un hospital, en los médicos de ese hospital, lleva al paciente y de pronto 35 muertos. Mujeres jóvenes que fueron a dar a luz y de repente ya no regresaron a su casa. Imagínese qué respuesta le puede dar la autoridad a las familias, a las madres de esos niños que hoy están completamente huérfanos y ni siquiera sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Un hongo y hasta ahí quedó. Cuatro meses, tres detenidos. Jornada movida. Sí, apenas está iniciando el día. Gracias, Isidro, por el reporte. Tres minutitos. Volvemos contigo. Por lo pronto, cambio y fuera. Somos pendientes. Oto, Nina, muy buenos días. Cambio y fuera. Buenos días, Isidro. Es Isidro Corro vigilando las calles de la Ciudad de México. Y va a seguirlas vigilando, Oto. Él va a seguir recorriendo las calles de la capital más adelante. Vamos a enlazarnos con él a ver qué más hay en la Ciudad de México. Pero por lo pronto hacemos una pausa al regresar los mexicanos. Este miércoles ya el reloj marca a las 6 de la mañana con 21 minutos. Oigan, y conforme pasan las horas, de verdad es que llegan cada vez imágenes más dramáticas desde Turquía. De hecho, la ayuda ya va en camino. Está a punto de aterrizar en Turquía el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lleva toda esa tragedia en México porque hallaron a 14 personas ahogadas en un canal. 6 de la mañana con 25 minutos. Que suena el silbato, Tania Ventimilla. Segundo tiempo de deportes. Me gustan estos temas porque hemos debatido a lo largo de nuestra historia aquí. ¿Quién es mejor que si Messi, que si Maradona, que si los tiempos no coinciden? Bueno, pues les pongo en la mesa esta premisa. Lebron James es el mejor de la historia. ¿En serio? Es. ¿Qué tal? Lo tomo como algún día lo que haría. Creo que lo necesito. Sí. Que les vaya bien. Ahí me cuentan. Gracias, Tania. Gracias, Tania. Mire, vamos a ponernos serio porque a Jessica de 21 años le rociaron... A todos los productos que han aumentado en 2023 hay que sumar algo más. Si esto va con los automovilistas, no lo tomen desprevenido. 6 de la mañana con 32 minutos. Así amanece el mundo. Suman ya más de 11 mil fallecidos y más de 45 mil. Ese una vez más con el drama migrante, vale, que no para. Que no para y no va a parar hasta que existan verdaderas políticas internacionales que detengan la crisis en los países de donde salen estos miles, miles de humanos. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Periodistas, para poner en sus pantallas esas cosas que de repente muchas veces no se ven, ¿no? Hay que, como dices tú, bien, darle voz a todas esas personas que no tienen la oportunidad de tener esta ventana. Y miren dónde estamos parados porque estamos, por ejemplo, en los últimos 29 años contándole la historia de este mundo a través de los hechos. Es lo que hemos hecho en Fuerza Informativa Azteca. Trabajamos duro para llevarle los hechos que transforman este mundo. Y es que son 29 años, estamos de manteles largos. 29 años de compromiso con la sociedad mexicana. Vaya compromiso que lo hacemos con mucho gusto y de verdad ha sido todo un honor. Cada año se detectan alrededor de 191 mil nuevos casos de cáncer en todo México. Menos de la mitad muere. Y es que está comprobado que una detección oportuna hace la diferencia. ¿Qué significa tener cáncer? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cuáles son los miedos? ¿Los retos? Hay muchas preguntas y los protagonistas de esta historia responden todo. Y claro que vale la pena, claro que se puede. Y cuando le digan que los casos de cáncer aumentan cada año, la respuesta siempre será la supervivencia de cáncer también crece cada año. Porque si nos centramos, por un momento en cifras alentadoras, sepa que en México el 56% de las personas diagnosticadas con cáncer sobreviven. La recomendación es estarse checando constantemente. La detección temprana salva vidas, así que cuide su salud. ¿Cuál es? Por lo pronto no tengo ningún reporte, algunas manifestaciones, pero nada de marcha. Es lo que hemos leído en el reporte que nos da todos los días la Secretaría de Suecia de la Nauta. Ahí está por donde sí, por donde no. Que nadie llegue tarde. Isidro, gracias por tu reporte. Cambio y fuera. Dos pendientes. Gracias, Otonina. Muy buenos días. Cambio y fuera. Es Isidro Corro vigilando las calles de la Ciudad de México. Miren, es momento de ayudar a nuestros hermanos de Turquía y de Siria. Ayer ya le comentábamos de... Tania Ventimilla, los deportes. Tenemos que hablar de Dani Alves. Hemos dado seguimiento puntual a toda su situación y se había hablado de la posibilidad de que llevara fútbol, ¿no? Oportunidades y oportunidades y oportunidades. Hay que aprovechar. Sí, justo él me decía que el fútbol es una... ¿Sogra jugar bien y quitarse como ese estigma que trae? Seguramente sí. Por lo pronto otro mexicano de su portación. Tiene muchas facultades el hombre. Gracias, Tania. Gracias a ustedes. Buen miércoles. Gracias, Tania. El Super Bowl. El Super Bowl está cada vez más cerca. Todos ya quieren ver ese intermedio donde va a estar Rian. ¿La quieres ver? Ahora sí, ahora sí va a haber un buen intermedio. Sí, yo también opino lo mismo. Pero esta artista tiene otra sorpresa entre las manos. ¿Cuál es? Pues antes de irnos, estas son las breves. Pues antes de irnos, ¿no? ¡Apino lo mismo! ¡Apino lo mismo! ¡Apino lo mismo! ¡Apino lo mismo!